La Fiscalía General del Estado participa en un exitoso operativo contra el narcotráfico donde se logró decomisar 48 paquetes de marihuana en un domicilio de la colonia Valle Imperial. A través de una orden de cateo girada por un juez de control, es que la tarde de este jueves 28 de mayo, elementos de la Guardia Estatal de Seguridad, de la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron la intervención legal en un inmueble de la calle Monarca, Manzana 1, lote 73 de la colonia Valle Imperial, en la delegación La Presa Rural. A través de la participación del Ministerio Público de la Federación, se realizó la dirigencia en el domicilio y en cuyo lugar se localizaron los paquetes de marihuana, los cuales fueron descritos en el parte como resultado del cateo para ser adheridos a la indagatoria que investiga la Fiscalía General de la República. En el operativo también se aseguró un vehículo Dodge Caravan color blanco con placas de California. El inmueble quedó bajo custodia de la Agencia de Investigación Criminal del Gobierno de la República. Gracias por ver el video.